en el área electoral 1x10 más 5x5. Iniciamos con nuestro recorrido en ámbito regional y es que en un ambiente lleno de emociones en los espacios de Sudantex se realizó la entrega de fichas catastrales, títulos de tierras individuales, títulos colectivos del INTU, títulos de propiedad de mercados municipales, entre otros. Nuestra compañera Fabiola Rodríguez nos amplía la información. En la actividad estuvo presente la gobernadora de la entidad Carina Carpio, en compañía de la madrina del Estado Aragua, Yelix de Santaella, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales y demás autoridades regionales quienes continúan atendiendo las necesidades del pueblo. Hoy me siento feliz porque ya nos llegó, estamos todos contentos y claro, todas mis compañeras están bien, pero bueno, todo es con calma y paciencia. Algunas de las asambleas de viviendo venezolano atendidas fueron 4F, Luz y Vida, Maracay 21, 5 de julio, San Luis, entre otras. Pertenezco a la OCB, 4 de febrero, Sudante, bien dirigida por el amigo Chicho Wilmer Fajardo, el cual ha hecho un buen trabajo en pro, a ver si conseguimos la vivienda tanto asneciada y por la cual el gobierno regional y nacional está cumpliendo a cabalidad en cada uno de sus estados. Finalmente, la mandataria regional informó que continuará trabajando para brindarle viviendas dignas a las familias aragueñas. Fabiola Rodríguez, Telearagua. Entre otras noticias de la región, tras las elecciones del pasado 21 de abril, comuneros ganadores de 180 proyectos en el Estado Aragua sostuvieron un encuentro con autoridades del gobierno regional. Nuestra compañera Emilia Araque con la información. En este sentido, los voceros de cada uno de los proyectos ganadores asistieron para continuar con el proceso y próximamente iniciar con la ejecución de los mismos. Los recursos que asigna el presidente Maduro se van a ejecutar con eficiencia, con transparencia, con efectividad, porque solamente el Poder Popular lo puede hacer de esa manera. Hemos podido avanzar y seguiremos avanzando. En Aragua, la comuna gana con Nicolás. Asimismo, manifestaron su agradecimiento al gobierno bolivariano por la respuesta inmediata a las necesidades de las comunidades. Y en esta oportunidad el proyecto que fue más votado en la consulta nacional fue la rehabilitación de viviendas, por lo cual estamos trabajando fuertemente para que la mayor cantidad de familias sean beneficiadas con nuestro proyecto. ¿Para qué? Para lograr la mayor suma de felicidad posible. En el municipio de San Sebastián de los Reyes hubo 11, 9 circuitos electorales donde fue una afluencia masiva de personas. Va a beneficiar a 7 comunidades. La comunidad de Rodeo 1, Rodeo 2, la comunidad de Quebrahonda, Valleja de Quebrahonda y la comunidad de La Arapeña. Y va a beneficiarlo en la parte para las personas, las casas y las personas para las comunidades que están en la siembra, en los cultivos de hortalizas. Vale destacar que luego de firmar los convenios con el Consejo Federal de Gobierno, se procederá a las transferencias de los recursos para los consejos comunales asignados. Emilia Araque, Tele Aragua. Por otra parte, en el municipio de Santiago Mariño, específicamente en la parroquia Chuao, el gobierno regional realizó una jornada de atención integral, esto a propósito de continuar ofreciéndole bienestar a la población aragüeña. En la actividad estuvo presente la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, en compañía de la madrina de la entidad, Yelixia Santaella, el viceministro del despacho presidencial, almirante José Pestana, la alcaldesa de la jurisdicción y el Poder Popular. El sector tan cargado de historia, tan cargado de esperanza y tan cargado de humildad, pero también decimos que lo que a ti es la gobernadora es una gobernadora para los abuelos y abuelas y abuelas del país. Pero han marcado en esa hermosa misión que usted ha creado para apoyar, para ayudar, para atender a los abuelos y a las abuelas. La jornada ofrecida benefició a más de 3.000 personas, entre ellos más de 300 abuelas y abuelos que conforman ocho comunidades, entre ellas las parroquias de Chuao, Cepe y Tunja, quienes recibieron ayudas técnicas, asistencia médica, luminarias para espacios recreativos, dotaciones escolares y juguetes. Estamos muy alegres y contentos porque el señor presidente Nicolás Maduro y la gobernadora y la alcaldesa de Mariño le ha puesto un interés en nosotros. Vale destacar que en la actividad también estuvo presente el sistema de orquesta Aragua, quienes deleitaron al público con su presentación. Rebeca Romero, Tele Aragua. Gracias a nuestra compañera Rebeca Romero por ampliarnos la información y entre otras noticias, Aragua Recicla continúa recorriendo los municipios de la entidad, esto para seguir fortaleciendo el reciclaje en las comunidades, instituciones educativas e iglesias. En esta oportunidad fue beneficiado el municipio Mario Briseño Iragorri. Gracias a la alianza perfecta entre el gobierno regional y la recicladora Maibem, se ha logrado llegar a diferentes municipios del estado, en el cual se han observado resultados positivos. En el cual vamos a trabajar escuelas, centros de acopio, comunidades, juntos todos para que exista una economía circular que es donde vamos. La economía circular donde todos los colegios, comunidades tengan a cambio de recoger la basura, que no vaya a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestros lagos, ni al bote de basura, pueda hacerse útil en sillas, mesas, cepillos y los pupitres plásticos que tienen una duración de 80 años. Directores de las unidades educativas y pastores expresaron su felicidad y emoción al conocer nuevas opciones de reciclaje que brindará un beneficio en el ámbito económico. Para ser como la punta de lanza y empezar a reciclar para tener beneficios a nuestros niños y niñas, por lo menos nosotros en este caso el simoncito, y después proyectarnos a otras escuelas que tomen el mismo ejemplo, que vamos a empezar a reciclar para obtener beneficios para ellos. De verdad estamos agradecidos, contentos porque también nos están apoyando con una pequeña donación en estos momentos. Me uní a Laragua Recicla porque estoy reciclando desde hace tres años y ahí vamos recuperando ese espacio, recuperando esa escuela, ya se eliminaron bastantes botaderos de basura que hay en la calle, gracias a la gente que ha tomado conciencia. En la actividad se observó una gran receptividad por parte de los presentes al escuchar los diversos beneficios que brinda reciclar el plástico. En alianza perfecta entre el gobierno regional, local y empresas privadas se dio inicio a los trabajos de construcción de la primera parada inteligente ubicada en el Estado de Aragua. Nuestra compañera Emilia Araque nos amplía los detalles. En alianza perfecta entre el gobierno regional, local y empresa privada se dio inicio a los trabajos de construcción de la primera parada inteligente en el Estado de Aragua. En este sentido, la mandataria regional acompañada de diversas autoridades de la entidad desde el municipio Girardot anunciaron los inicios de los trabajos de construcción de la misma, la cual tendrá paneles solares, lo que permitirá que sea autosustentable. Esta parada contará con zona wifi, sistema de cámaras enlazadas con los organismos de seguridad del Estado para brindar paz y resguardo a los visitantes, además de tiendas y heladerías para ofrecer un mejor servicio. A su vez, esta destacará por su diseño vanguardista y que a futuro tendrá un sistema de monitoreo del transporte público en tiempo real. Vale destacar que esta obra va a permitir reorganizar el transporte público en la entidad aragüeña para así continuar ofreciendo un mejor servicio a las comunidades. Más de 500 estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Ciudad Jardín del municipio Sucre se verán beneficiados con el 100% de la rehabilitación integral que recibió el plantel por parte de las Brigadas Comunitarias Militares de Educación. Entre las mejoras destacan la sustitución de cubierta de techo liviano, impermeabilización en las losas de techo, la rehabilitación de la cancha deportiva, entre otras. La parte de los jardines, la parte del conuco escolar, de verdad que la reparación que se hizo fue completa, completa. Le damos las gracias a la alcalde, a la gobernadora, a la ministra, al presidente Nicolás Maduro. Sabemos que esto es una reivindicación para esta comunidad. De verdad, un gran logro. El cambio fue maravilloso. Los niños están muy contentos. Y bueno, acá estamos ya una vez más demostrando que nuestro presidente cumple a través del programa 1 por 10 del buen gobierno. Que nos viene a beneficiar a un gran número de estudiantes que hacen vida acá en esta institución, no solamente de Ciudad Jardín, sino de las comunidades aledañas. En este sentido, las 17 aulas de la institución fueron dotadas con 805 mesas y sillas, 40 taburetes, 25 escritorios y sillas de cátedra, 25 pizarras acrílicas grandes, entre otros muebles con el fin de optimizar las horas de clase. Estefani Reinales, Telearagua. Amigos, avanzamos. Esta obra hidrológica busca dar respuesta a los reportes en el sistema 1 por 10 del buen gobierno por parte de las familias de la comunidad. Una obra de un pozo profundo, el cual tiene una profundidad total de 120 metros y ha sido equipado con un motor de 30 HP para una producción de 20 litros por segundo, el cual en primera instancia va a beneficiar aproximadamente entre 2.500 a 3.000 personas y con la posibilidad de poder beneficiar a otros sectores para aumentar la población beneficiada. Asimismo, los vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento al gobierno nacional y regional por la realización de esta obra. Gracias a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, nuestra gobernadora Karina Carpio, esto ha sido un hecho realidad en menos de dos meses. En menos de dos meses hicieron el trabajo con un pozo que tiene una profundidad de 120 metros con una capacidad de 20 litros por segundo, equivalente a 1.200 litros por minuto. Agradecida completamente porque ya vamos a tener todos los aguas todos los días, gracias a Dios. Y bueno, últimamente estamos aquí metidos casi toda la comunidad día a día, siguiendo todo el procedimiento y el de que iniciamos este proceso del pozo. Entre tanto, los ingenieros indicaron que el gobierno regional, junto a la compañía Hidrocentro, se encuentran realizando estudios para la perforación de nuevos pozos de agua potable en la comunidad. Stephanie Reinales, Telearagua. Amigos, es momento de realizar una breve pausa en la presente emisión de Aragua es Noticia. Ustedes quédense atentos a nuestras pantallas porque al regresar continuamos con más información. Estamos de vuelta con más de Aragua es Noticia. Recuerden mantenerse conectados a nuestras redes sociales, arroba telearagua. De esta forma continuamos ampliándoles más noticias en ámbito regional y es que alrededor de mil mujeres se congregaron en el auditorio de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el encuentro denominado La Familia Centro de Amor y Transformación. Esto a propósito del Mes de las Madras y en pro de enaltecer el rol de la mujer dentro de la familia. Nuestra compañera Stephanie Salazar nos amplía la información. La gobernadora de la entidad, Karina Carpio, en compañía de la madrina del Estado, Yelix Santaella, le brindaron a las mujeres asistentes una conferencia llena de fe, emoción y esperanza. Es decir, de Aragua, el sentido y el concepto de familia que esta mujer tiene aquí en el corazón es que todas y todos en el Estado de Aragua nos convertimos en una familia. Y que no en vano, no en vano vamos por las calles y no en vano vamos por los municipios, abrazando y queriendo y dejando ese halo de respeto, ese halo de reconocimiento. Por su parte, las mujeres aseguraron que la actividad las ayudó a incrementar su confianza, su autoestima y el amor por su familia. Estoy complacida de este bello acto y bueno, que se cumplan y se lleve una buena impresión de lo que es la espiritualidad de nuestra gobernadora. Estamos agradecida a nuestra gobernadora Karina Carpio, mujer, mujer pueblo, mujer valiente, gracias por estar aquí al lado de nosotras, dándonos fortaleza, armándonos de valor para seguir construyendo la patria, patria grande, patria de Bolívar. Gracias. Es propicio destacar que este evento contó con presentaciones culturales y recreativas para honrar a todas las femeninas. Estefanny Salazar, Telearagua. La gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio, a través de sus redes sociales, brindó información sobre la llegada del equipamiento para la recuperación y adecuación del área quirúrgica de la maternidad integral de Aragua, la cual se ubica en el municipio Mario Briseño, Iragorri. Gracias a esta recuperación, se incrementaría la atención en un 85% con un aproximado de 150 pacientes mensual. En este momento, estamos en la sede de los galpones del gobierno regional, recibiendo el equipamiento de la dotación de dos centros asistenciales de mucha importancia para nuestro estado de Aragua. Es una noticia tan importante porque estos centros de salud tienen tanta relevancia para nuestro estado, uno de ellos es MIA, que es la maternidad integral del estado de Aragua, y tenemos la creación, la nueva creación de la unidad cardiológica infantil del estado de Aragua. Bien te digo Aragua, que ya llegó el equipamiento total enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro, con quirófanos, un equipamiento de alta tecnología, de alta gama, tenemos todo, todo para poner a funcionar y hacer realidad este sueño. Asimismo, la Autoridad Única de Salud del Estado de Aragua, Shirley Hernández, expresó su agradecimiento y alegría hacia el gobierno nacional por realizar la entrega de dichos equipos. Estamos contentos, todo el profesional de salud, contentos de que todas estas dos unidades vengan a ser reinauguradas pronto, hoy, la alegría que recibimos este equipamiento. Pronto les diremos cuando estaremos allá, en el sitio ya, instalando los equipos para ser reaperturadas todas nuestras puertas. De verdad, nuestro presidente, nuestra gobernadora, nuestra ministra Magali Gutiérrez, gracias. El pueblo haragüeño está agradecido porque la atención en salud es nuestro principal objetivo. Vale destacar que el gobierno regional seguirá recuperando los centros asistenciales con el propósito de brindar una mejor atención y calidad de vida a los haragüeños. En las imágenes, Jonathan Briseño, Emilia Araque, Tele Aragua. Entre otras noticias de la región, desde las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua, se realizó la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela bajo el lema, leer no se reencuentra. Nuestra compañera María Correa nos amplía los detalles. Dicha actividad contó con la presencia de la gobernadora Karina Carpio y se efectuó a fin de promover la lectura y la literatura en la sociedad. Además, se tiene previsto realizar más de 80 actividades relacionadas a la lectura hasta el 18 de mayo. Es para las distintas personas, las familias que se acerquen acá, porque primero y principal, bueno, la Feria del Libro, además de convocar a los amantes del libro de la lectura, se viene a convertir en un espacio para la activación cultural. Realizamos ediciones cartoneras, las portadas de nuestros libros son con cartón reciclado, intervenido artísticamente y dentro está el texto del autor a editar. En este sentido, se invita a los amantes de la lectura y a toda la población aragüeña a visitar los espacios del Cleva para vivir una experiencia diferente y enriquecedora. María Correa, Tele Aragua. Con una participación de 44 para atletas de 10 estados, el Comité Paraolímpico Venezolano realizó la primera válida nacional de para powerlifting en el gimnasio de levantamiento de pesas José Manuel Vázquez, ubicado en el municipio Girardot. Esta jornada contará con la participación de nueve aragüeños y demás competidores de los estados, Zapuré, Anzuategui, Mérida, Carabobo, entre otros. Divididos entre 34 para atletas con discapacidad motora, 3 atletas con parálisis cerebral y 7 atletas con discapacidad visual. En este sentido, esta válida nacional servirá como un proceso evaluatorio para los tres atletas que se encuentran en ruta a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con atletas de diferentes estados y representando al estado de Aragua con mucha alegría y espero dar lo mejor que pueda. Tenemos un evento a realizarse en Acapulco, el veredero día lunes, salimos de viaje. Esta ciudad, hemos tenido una preparación muy fuerte para estos Juegos, intentando ya terminar de cerrar el ciclo con buen pie y lograr con éxito y ganar la medalla de oro. Vale destacar que esta es la primera actividad a escala nacional que es realizada en el gimnasio José Manuel Vázquez, que fue rehabilitado completamente gracias a la gestión de la gobernadora Karina Carpio. En las imágenes de Jonathan Briseño, Stephanie Reinales, Tele Aragua. Desde el Centro de Atención Odontológico Integral Madre María de San José, se llevó a cabo una jornada en relación a la misión sonrisa para los abuelos y abuelas de la entidad. En dicha actividad, más de 600 personas fueron atendidas, gracias a los reportes recibidos a través de la Ben App del 1x10 del Buen Gobierno. Bueno, la alegría no cabe en este espacio de aquí del Hospital de Los Amanes, específicamente nos encontramos en el espacio de la misión sonrisa. Estamos aquí en una gran convocatoria en el día de hoy, trajimos, trasladamos a 650 personas, la mayoría adultos y adultas mayores, en esa herramienta tan importante creada por nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el 1x10 del Buen Gobierno. Con esta actividad del día de hoy, nosotros estamos dignificando y estamos honrando a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. De esta manera, los beneficiados expresaron su gratitud con dicha actividad. Me parece la misión muy bien, porque habemos muchas personas de la tercera edad que de verdad necesitamos una próstese. Le damos gracias al presidente por el 1x10 de la misión Gran Sonrisa, una de las grandes misiones que está llevándole la batuta ahorita por la igualdad social del adulto mayor. Asimismo, se destinaron 11 sillones para llevar a cabo limpieza, restauración, exodoncia simple y compleja, con ayuda de especialistas implantólogos y especialistas maxilofaciales. Amigos, abordamos información ahora en ámbito nacional y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Diosdado Cabello como jefe del equipo de la maquinaria electoral 1x10 más 5x5. ¿Y entonces el equipo de maquinaria electoral 1x10 más 5x5 en defensa del voto? ¿Quién sabe más de eso? Que todo el mundo en este país, Don Diosdado, Cabello, Rondón, Capitán Bolivariano y Revolucionario. En la Secretaría Ejecutiva, como dice Maracaibo, le pusimos una perita dulce, que sabe bastante, que no sabe nada de esto. Francisco Amelias, nuestro experto electoral. Y allí en el equipo de arranque estarán Pedro Infante, compañero, diputado de la juventud, que le duelen las piernas también. Pedro Infante, que aprendió a reírse. Ahora solo le falta aprender a cantar. Poco a poco. William Benavides, Tupa Tupa, Tupa Amaro. El gallo Henry Parra. Este gallo sí canta. Y en sexto lugar, el equipo de comunicaciones. Para construir el sistema, calles, redes, medios y paredes. Hay que corregir esto aquí, Jorge. Calles, redes, medios y paredes. Avanzamos con más noticias nacionales. Y es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó más de 41.900 financiamientos para los emprendimientos impulsados desde la gran misión Venezuela Mujer. Vamos a activar de manera simultánea 41.909 financiamientos productivos para emprendimientos de Venezuela Mujer, informó el primer mandatario desde el estado Anzuategui, durante su participación en el Gran Encuentro de las Madres Emprendedoras y Productivas de la Patria. Desde Barcelona, Maduro observó los emprendimientos de las mujeres de la localidad como bisuterías comerciales y textiles. Destacó que las mujeres son una inspiración muy grande y exaltó su labor como lideresas, como jefas de calle, como jefas de comunidad, como voceras de los consejos comunales y ahora como activista de los comités de base de las mujeres, que por miles se están multiplicando a lo largo y ancho del país. Estefanny Salazar, Telearagua. Avanzamos con más noticias nacionales. Y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un acuerdo de ley entre Turquilla y Venezuela, esto para la protección recíproca de inversiones. Escuchemos sus declaraciones. Para firmar, en primer lugar, una ley de carácter económico que nos pone en una escala superior para las relaciones e inversiones, el comercio con nuestra hermana República de Turquilla. Desde aquí le envío un saludo a mi hermano, compañero, presidente Erdogan, y procedo a firmar el acuerdo de ley entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquilla relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado, refrendado. Públiquese y ejecútese. Avanzamos con más noticias y es que forman a representantes de la tecnología en materia de robótica en el país, esto como parte de las acciones que se ejecutan desde el Ministerio para la Ciencia y Tecnología. En este sentido, 60 docentes y facilitadores de la Fundación Infocentro, Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y del Ministerio para la Educación de diversos estados del país, adquieren conocimientos para fomentar esta disciplina en instituciones educativas. El contenido de la formación se divide en tres módulos, en los que se desglosan los conceptos básicos de electrónica, el uso del kit de semilleros científicos Ultimate B2 y diseño 3D con FreeCAD 2. Estos módulos están diseñados para propiciar un aprendizaje colaborativo y el intercambio de ideas, por lo que los participantes recibieron componentes electrónicos que complementan el kit de MakeBlock y Ultimate B2. De Irene Hernández, Telearagua. Amigos, gracias a todos los que estuvieron conectados a esta hora por la señal de Telearagua. Recuerden que a través de nuestras redes sociales nos encuentran como arroba Telearagua y en Facebook como oficial Telearagua. Recuerden también que se pueden mantener informados a través de nuestra página web. Nosotros desde Telearagua seguiremos llevándoles la mejor información sobre todo lo que ocurre en el Estado de Aragua y en el territorio nacional. Quien se despide de ustedes en nombre de todo el equipo técnico de producción y periodística, Nangledis Gómez. Nos vemos en una próxima emisión de Aragua es Noticia. Que tengan feliz fin de semana.